Me dejaron de herencia mis padres Además de la luna y el sol, un vestido cuajado de lunares Y con él el mundo recorrí Muy poquita cosa, esta es la verdad Pero soy dichosa, pudiendo cantar Soy de la raza Calé Mundo dicta sus leyes, hija de padres gitanos Y llevo sangre de reyes en la palma de la mano Llevo sangre de reyes en la palma de la mano Soy de la raza Calé Me dejaron de herencia mis padres Además de la luna y el sol, un vestido cuajado de lunares Y con él el mundo recorrí Muy poquita cosa, esta es la verdad Pero soy dichosa, pudiendo cantar Soy de la raza Calé Mundo dicta sus leyes, hija de padres gitanos Y llevo sangre de reyes en la palma de la mano Llevo sangre de reyes en la palma de la mano Soy de la raza Calé Me dejaron de herencia mis padres Además de la luna y el sol, un vestido cuajado de lunares Y con él el mundo recorrí Muy poquita cosa, esta es la verdad Pero soy dichosa, pudiendo cantar Soy de la raza Calé Mundo dicta sus leyes, hija de padres gitanos Y llevo sangre de reyes en la palma de la mano Llevo sangre de reyes en la palma de la mano Soy de la raza Calé Soy de la raza Calé Gracias.